Hablado en más de una oportunidad, la bajante ha puesto de manifiesto diversos paisajes no solamente aquí en la Laguna Setúbal sino también en el río Salado y ha también dejado en evidencia la contaminación que hay no solamente de vidrios, de plástico sino también el hecho de que se arrojan muchos electrodomésticos en desuso a las aguas del río Electrodomésticos, como escuchó bien Con esto se encontró la gente de Paisumé que realizó esta tarea allí en la zona de la costa Santa Tomecina le vamos a agradecer a Eduardo del Troco que está en contacto con nosotros bueno, para que nos cuente esta realidad con la que se encontraron no solamente con la bajante del Salado, que nos mostraba distintas imágenes que ustedes también pueden ver en la plataforma del litoral de lo que era el vado, de lo que es la costa Santa Tomecina y esto deja a las claras la irresponsabilidad que tenemos como vecinos Eduardo, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido arriba a Santa Fe ¿No nos escuchas? Bueno, ya vamos a tratar Eduardo, consultarte, bueno, un poco, ¿cómo fue este trabajo? ¿Cuántas personas estuvieron realizando esta jornada de limpieza? Eduardo, recibimos 30 personas en un momento si bien a lo largo de la jornada fueron 25, 5, manteniéndose más de 0 hasta 40 corriendo más de un kilómetro y medio más o menos por toda la costa y la playa y bueno, como dicen nosotros, nos sorprendió encontrarnos plásticos, textiles, metales sino como bien dicen electrodomésticos televisores nos llama la atención es la cantidad de paneles de adultos sueros y jeringas que pudimos encontrar nos parece una aberración no como en un lugar tan tan sorprendido Sí, a nosotros también nos sorprende porque estamos tratando de mejorar la comunicación pero a nosotros nos sorprende, Eduardo el tema de las jeringas y los pañales porque en teoría son residuos patológicos que deberían disponerse en otro lugar He hecho comentar, hace Paraná y el Coronda, como saben, está asociado a Paraná y habíamos hecho una limpieza de adultos que ya tenían una cierta Bueno, ya vamos a tratar de retomar el contacto y de mejorar lo que tiene que ver la comunicación con Eduardo ¿Por qué? Esto tiene que ver con las comunicaciones y los servicios en Internet en la República Argentina Es una realidad Los argentinos somos, entiendo los únicos que pagamos por un servicio que no se presta como se debe prestar y a las claras está Ocurren y son cuestiones que exceden a nuestra mano Pero lo decíamos Los datos que nos acaba de dar Eduardo son más que preocupantes porque nosotros hablábamos de electrodomésticos pero en este caso son residuos patológicos ahí, muy cerquita de lo que es la costa de lo que es el río Y lo que uno se pregunta es ¿Qué es lo que falla? Obviamente porque estas disposiciones de residuos patológicos todos los grandes defectores estamos hablando de los geriátricos estamos hablando de, bueno algunas clínicas todo esto debe pagarse para que los retiren de cada uno de estos lugares y sean incinerados en este caso en Rosario porque en este sector en esta parte de la provincia no hay este tipo de plantas Vamos a recuperar la comunicación y te decíamos Eduardo nosotros muy preocupados ¿A ustedes los sorprendió este tema de los pañales y las jeringas? Mirá, a un grupito de los que estábamos ahí no nos sorprendió porque como les decía se cortó recién hace unos meses que ya venía bajando el Paraná y como saben ustedes el corona está asociado al Paraná hicimos una limpieza de poca gente en Adelina Este que sería límite sudeste de Santo Tomé digamos casi Sauceviejo y ahí pudimos encontrar muchas más bolsas de consorcio con pañales adentro de adultos obviamente pero se ve que ya tenían un tiempo en la costa porque estaban llenos de barro adentro en cambio cuando fuimos a la playa esta vez los pañales tenían materia fecal y sangre cosa bastante bastante fuerte de ver y en este caso Eduardo ¿hacia quién se debe hacer el reclamo? ¿no? porque esta situación es porque ustedes con Paizumé se acercaron decidieron llevar adelante esta tarea pero uno entiende que si lo hicieron una vez lamentablemente se puede repetir esta situación totalmente mirá nosotros estamos haciendo un informe en principio íbamos haciendo solamente esta salida pero bueno dado que vamos a hacer otras queremos hacerlo más completo y hacer un informe total de la costanera y del río pero a raíz de tantas publicaciones que la gente fue compartiendo y se fue difundiendo lo que hicimos una concejal se contactó con nosotros diciendo que iba a tomar cartas en el asunto porque también le sorprendía a ella como enfrente de la municipalidad misma estaban todas esas cosas y ellos no lo ven o bueno la gente que ellos tienen como empleados no no sé no quieren trabajar o algo pasa que no se limpia eso parece algo tan obvio de limpiar que haya una heladera a ver al río y nadie lo saca o sea algo pasa sí Eduardo uno entiende la responsabilidad de los organismos oficiales pero también aquí hay que apelar a la conciencia social y a la responsabilidad del vecino totalmente sí sí totalmente bueno yo cuando voy a la costanera puedo ver los padres con sus hijos y ellos tirando el papelito como si no pasara nada o sea los chicos después agarran esa costumbre digamos decías Eduardo que estas limpiezas de esta jornada las van a repetir cuándo tienen previsto y si va a ser en el mismo lugar donde se desarrolló en esta oportunidad o la idea es por ejemplo irse hacia lo que es la zona de bueno digamos el otro sector de playa que hay ahí que no se utiliza pero que generalmente está lleno de camalotes estamos hablando de la parte no el sur del puente carretero claro mira nosotros teníamos pensado hacer la próxima en la laguna de Eti que también ahí ya hay un tema más complejo pero a nivel provincial es una pena tener protegida pero como siempre tiene problemas entre medio y ahora la que estamos organizando es para el 10 de julio la tenemos pensada también para hacer en Adelina pero en la parte más sur ya casi llegando a Sauceviejo o sea no nos importa si es Santo Tomé o Sauceviejo porque el clima el río todo es lo mismo la basura sigue estando ¿no? nuestra idea es si bien abarcar Santo Tomé justo en esta parte de Sauce se nota bien también la basura que hay que viene de Santo Tomé o sea en nuestra responsabilidad así que la próxima sería el límite entre Sauce y Santo Tomé la bajada pública que tiene Sauceviejo ¿el 10 de julio en qué horario tienen previsto? todavía no han definido eso todavía no pero seguro que este horario 10 de la mañana como la vez pasada digamos 10 de la mañana a una más o menos para que si hace frío no sea tan tan duro digamos pero la vez pasada acompañó el clima por suerte y aquellos que puedan que quieran participar se pueden sumar digamos no hay ningún problema sí totalmente en realidad nosotros lo que hicimos si bien largamos con Pai sumé el evento y el flyer porque ya teníamos andando las redes la idea es que cualquier organización privado público lo que sea se sume y bueno la idea la acción es usar el hashtag los ríos no son basureros para empezar a que tengan una una mayor difusión a todo nivel no solo local Eduardo muchísimas gracias por este contacto y por mostrarnos no solamente a nosotros sino también a quienes están viendo en este momento arriba Santa Fe en la vecina provincia de Entre Ríos y aquí en la capital de la provincia la situación compleja que se vive también allí en la costa santo-tomecina abrazo y buena jornada vale muchas gracias y saludos a todos hasta pronto nos estamos hablando hasta pronto